Tú, que podrías elegir a quien quisieras Te quedas con este cualquiera Tú, que no soportas que nadie a manse tu fiera Tú, que manejas tu manera Tú, tú que sonríes y los fantasmas sobrevuelan Por el vibe en de tu cadera Tú, malabarista del café con su canela Que poco a poco te me cuelas tú Me fui de vino por si te diera por salir Por si te diera por llamar En mal hazaña te busqué por nuestros bares Ya estaba todo a punto de cerrar Miraba el móvil justo cuando me iba a ir Y nos volvimos a encontrar Tú te reíste de esa forma que me mata Y yo haciendo como si fuera tu amigo 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 Te quedas conmigo Yo no sé por qué será Será que hice por cruzarme en tu camino O por pensarte otra vez Será la cosa que otra vez los dos solos allí Una vez más tal para cual Tú sin querer hacerte daño me imagino Yo sin querer que nada suene mal Y como el tiempo pasa volando en Madrid Y casi todo sigue igual Tú sigues con esa sonrisa que me mata Y ya no hago como si fuera tu amigo Y ya no hago como si fuera tu amigo Y ya no hago como si fuera tu amigo Y ya no hago como si fuera tu amigo Pero que vida yo lo tengo yo pa' ti Voló El miedo cubo en ti voló El miedo por fin hizo la maleta Salió por la puerta y por fin Voló El miedo cubo en ti voló Y ahora no hay quien pare Ahora entre tú y yo Que este mundo se prepare Voló El miedo cubo en ti voló Mala malabarismo El rey de la improvisación La reina del malabarismo Voló El miedo cubo en ti voló Tú que podrías elegir a quien quisiera Que no soportes que nadie aman se tuquiera Y yo que todo lo que tengo es nada voy Y todo poco a poco te lo doy Yo que todo lo que tengo es nada voy Y todo poco a poco te lo doy Y yo, todo lo que tengo es nada, voy, y todo poco a poco te lo doy. Y yo, todo lo que tengo es nada, voy, y todo poco a poco te lo doy.